La cabeza del ser humano está compuesta por una esfera, es un círculo, pero cuando lo están dibujando ustedes piensen en una esfera, no piensen en un círculo. Les va a resultar mucho más cómodo después poder mover la cabeza si piensan que esto es una esfera y que tiene muchos lados. Una vez que tenemos esto tenemos medidas dentro del rostro. Una de las medidas principales es desde la coronilla marcamos el espacio del pelo. Esa medida es alternable de persona a persona, es variable. Depende del formato de cráneo que uno tenga tiene más distancia entre la salida del pelo y la coronilla, que es el punto más alto del cráneo. Hay personas que tienen la cabeza más ovalada o más en forma de huevo, entonces tienen más distancia en este tramo. Y hay personas que tienen la cabeza un poco más plana, entonces tienen menos distancia desde la salida del pelo hasta la parte de la coronilla. Pero nunca las personas tienen el pelo acá arriba. Porque a veces dibujan, hacen la cara y después le quieren dibujar el pelo y agregárselo. Y eso nos genera que los rostros sean como caras muy largas o directamente que no tienen cabeza. Tiran las cejas y le hacen el pelo arriba. Entonces tengamos estas proporciones en cuenta para poder ir avanzando siempre y acordárnosla y no olvidarnos de esto que es muy importante. Eje central. Una vez que tenemos el eje central y tenemos esta medida preestablecida, tomamos la base del círculo y dividimos a la mitad. Nos tienen que quedar dos partes iguales. ¿Sí? Una, dos. El rostro está dividido en tres partes iguales. Una vez que tenemos entonces una, dos medidas iguales, nos falta la tercera. ¿Cómo la conseguimos? Fácil. Es decir, desplazando esta medida acá abajo. La marcamos ahí y tenemos una, dos, tres partes iguales. Después lo único que tenemos que hacer es completar la esfera hacia abajo como si fuese un huevo al revés o un globo. Dependiendo de la persona, el contorno del rostro va a ser variable y va a tener un contorno distinto. ¿Se entiende? Una vez que tenemos esto, ya tenemos planteado el rostro. ¿Sí? Rostro de frente. Vamos a ubicar entonces. Dijimos, acá teníamos la salida del pelo. En esta línea anclábamos las cejas. Cuando yo les digo las cejas, en realidad estoy diciendo otra cosa. No estoy diciendo cejas. ¿Por qué? Porque las cejas, dependiendo del movimiento, si estoy enojado, si me sorprendo, las cejas se mueven hacia arriba o hacia abajo. Pero en reposo, las cejas están ubicadas. Si usted, el borde de un hueso que se encuentra acá, que es parte de nuestro cráneo, que es el arco superciliano. ¿Sí? Que si nosotros viésemos esto en cráneo, acá entraría lo que sería la cuenca del ojo. El globo ocular iría acá adentro. ¿Está bien? Acá tendríamos la fosa nasal. Acá tendríamos el pómulo. Maxilar inferior. Y acá tendríamos los dientitos. ¿Se entiende? Entonces, esta parte, que nosotros vemos acá, es el borde del arco superciliar. Nosotros ubicamos las cejas en reposo en este punto. Entonces, cuando yo les digo, usamos la ceja como medida, en realidad lo que les estoy diciendo es, usamos el borde del arco superciliar como medida. Si la persona después se sorprende, las cejas se levantan acá. Pero no importa, la medida es esta. ¿Se comprende? Bien. Volvemos hacia atrás. Entonces, decíamos que tenemos las cejas, las ubicamos. Y borré la medida acá. Y acá vamos a tener la base de la nariz. ¿Sí? Muchas veces, cuando las personas dibujan, y cuando digo las personas no me refiero a ustedes, yo sé que ustedes dibujan bien. Pero cuando las personas no empiezan a dibujar, lo que hacen es dibujar las cejas por acá arriba, los ojos acá, y empezar desde ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se olvidan de la frente. Es muy importante no olvidarse de la frente. Por más que la persona tenga flequillo, la frente tiene que estar. El flequillo después cubrirá acá esta parte. ¿Se entiende? Pero no nos tenemos que olvidar de dejarle espacio a la frente. ¿Está claro eso? Acuérdense. Siempre tienen que tener tres medidas. Una parte va a ser solamente frente, la otra parte va a ser para el espacio de los ojos y la nariz, y la otra parte va a ser para la ubicación de la boca. ¿Estamos claros hasta ahí? Una vez que tenemos esto, hacemos lo siguiente. Desde la base de la nariz hasta las cejas, dividimos a la mitad. Y de la mitad, un poquito hacia arriba. Muy poquito. Vamos a ubicar tres círculos pegaditos, como las pelotas de telefecho. Si quieren, pueden hacer cinco de la misma medida, y más o menos les va a coincidir este borde que les va a sobrar acá, con lo que sería el contorno del rostro. Y estas partes de acá, que sobran de la cara, más o menos coinciden con estas medidas. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Para que nos queden los ojos de la misma medida. Tengan en cuenta lo siguiente. Yo estoy trabajando con un lápiz óptico, que es bastante menos preciso que un lápiz de grafito. Entonces tengo que repasar mucho las formas para poder hacer que coincida. Lo que estoy haciendo acá, en el plano, con lo que estoy representando en la pantalla. Ustedes, por suerte, tienen la fortuna de dibujar con el lápiz sobre el papel. Entonces tienen un mayor control de esto. Se les va a pifiar cuando lo estén haciendo. Traten de que los tres círculos les queden bien iguales. Acá vamos a tener iris y pupila. Y acá vamos a tener iris y pupila. Este ojo del centro lo tenemos solo de medida, de referencia. Este ojo nos va a dar dos cosas. Primero, el ancho de la nariz. La nariz no puede ser más angosta que este ojo que tenemos en el centro. Y además nos va a dar la separación entre un ojo y el otro. Porque en líneas generales, todas las personas, la separación que tienen entre un ojo y el otro es de un tercer ojo. Entonces lo marcamos solamente para tenerlo como referencia. Una vez que tenemos eso, marcamos párpado superior. Párpado inferior. Y después marcamos la ojera. El arco supresiliar. Y nos dedicamos más a la parte del ojo propiamente dicho. Cosa que no vamos a hacer ahora porque no viene al caso. Esta es una clase de anatomía. Pero que nos quede, por lo menos con los elementos bien ubicados donde corresponde. ¿Sí? Bien. Lo que pueden hacer, yo lo voy a hacer para que ustedes no se vayan confundiendo. Total, pueden volver para atrás y tener el repaso de todo esto. Es borrar las líneas que nos van quedando de más. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Una vez que tenemos esto, pasamos a la nariz. La estructura de la nariz es bastante sencilla. Fíjense esta forma que tiene acá abajo. ¿Ven? Ahí, ahí y ahí. Esto sería fosa nasal. Esto sería fosa nasal. Y esto sería la niñita que separa las dos fosas nasales en la parte de abajo de la nariz. Después lo que hacemos es dibujar dos líneas laterales que no lleguen a tocar acá. Y eso nos va a funcionar de aleta nasal. Acá, si quieren, marcan un círculo, un pequeño círculo con una subida para la punta de la nariz. Y le pueden marcar una sombrita abajo, si quieren, para darle un poco de volumen. ¿Sí? Y ahí tienen más o menos resuelta una nariz simple y sin demasiados inconvenientes. ¿Está bien? Bien. Continuamos a bingo. Tengan en cuenta, esto es un dato que no viene al caso, pero igual se los digo. Si ustedes están dibujando y quieren dibujar el tabique, por ejemplo, de la nariz, nosotros no tenemos ninguna línea o raya que divida la nariz de un lado o del otro. Lo que estamos dibujando nosotros cuando marcamos esto, es la separación que se genera entre una luz y una sombra. Por ejemplo, la luz en este caso viene de acá, por eso la nariz de este lado va a tener una línea que me va a marcar la sombra de la nariz que se va a proyectar sobre esta parte del rostro. ¿Se entiende? Cuando ven que yo marco una línea y ustedes dicen, ahí no hay ninguna línea, bueno, es por eso. Lo mismo cuando se marca la línea acá y acá es solamente para marcar una sombra lateral en este punto. Bien. Una vez que tenemos esto, continuamos hacia la boca. Desde la base de la nariz hasta el mentón, dividimos a la mitad, por ahí, y de ahí hacia arriba marcamos un óvalo que nos va a dar la ubicación de la boca. Tengan en cuenta que si la persona tiene labios finos, van a ser un óvalo más finito. Si la persona tiene labios gruesos, van a ser un óvalo más grueso. ¿Está bien? Depende de la carnosidad, si se quiere, de la boca de la persona. Y el largo de la boca va a estar delimitado por el centro de los globos oculares. Ahí. Por el centro del ojo. No por el iris o la pupila, porque si no la persona mira para un lado o para el otro y la boca se movería junto con la mirada. Y no es esa la idea. ¿Está bien? Entonces, con el centro de lo que sería el globo ocular. Una vez que tenemos ese largo, lo pueden marcar para saber hasta ahí que llega la comisura. Y después lo que van a hacer es marcar, si la persona tiene definido, mucho o poco, el surco nasolabial. En este punto de acá van a marcar un circulito, muy suavecito, como para tener esta parte de acá que vamos a marcar ahora, que es división de la boca. Marcamos este piquito que tiene el labio ahí. Tengan en cuenta que hay personas que lo tienen muy definido y hay personas que ni siquiera se nota. Eso es variable, de persona en persona. Van a darle un poquito de sombreado al labio superior. Ahí. Y un poquito de sombreado en este punto al labio inferior. Comisura y comisura. Y ahí ya tenemos más o menos representado lo que sería el rostro para poder seguir avanzando. Esta misma línea de quiebre que nosotros hacemos acá, lo que nos indica es que el rostro en este punto deja de ser planimétrico y va hacia atrás. ¿Se entiende? La cara es plana y luego va hacia atrás. Entonces, con estos puntos de iluminación, nosotros lo que estamos marcando es eso. Donde se hace el quiebre del rostro para ir hacia atrás. Lo mismo va a pasar del lado iluminado. Esta parte está, pero se va a ver con un brillo. Una vez que nosotros tenemos resuelto esto, ubicamos orejas que ustedes en este momento la van a ubicar entre las cejas y la base de la nariz, como si fuese un óvalo. Y no mucho más, no vamos a darle más importancia que eso. Ahí. Y ahí. Vamos a darle una arcadita acá. Lóbulo ahí y listo. El resto es pelo. Ustedes le hacen la peluca que quieran. Total, es su diseño. ¿Sí? Lo hacen con patillas, sin patillas, como a ustedes les guste. Bien. Este es el dibujo de base para dibujar un rostro simple, concreto, sin darle demasiadas vueltas. Desde este anclaje que tenemos acá, a donde llegan las orejas, tenemos que bajar el cuello. El cuello es muy importante para después poder conectarlo con el cuerpo. Si no, la cabeza nos queda flotando y nunca tenemos una buena conexión con el torso. ¿Cómo vamos a hacer esa conexión? Del mismo modo que hicimos el rostro. Tenemos una parte igual. Una, dos, tres, para el rostro. Extendemos una cuarta parte. ¿Sí? Tenemos una, dos, tres. Extendemos una cuarta parte igual, que va a ser por acá. Y este punto va a ser el punto de anclaje de dos músculos laterales, que son los rotadores del cuello, que son estos músculos que tenemos acá, que cierran de este modo en B. Ahí. Ahí. Y ahí. Por acá viene la garganta. No es de Adán, si es necesario. Y por esta parte de acá atrás va a venir como una curva, lo que sería la espalda. Después lo que hacemos es conectar el resto de los músculos del cuello con esta línea que marcamos ahí, para la espalda. ¿Sí? Y acá vendría la clavícula. Por eso estos dos músculos de acá se llaman esternocleidomastoideo. Porque enganchan en el esternón, en la clavícula, por eso es cleido, y mastoideo porque enganchan en un hueso, que hay en la parte de atrás del cráneo, que vamos a dibujarlo acá para que lo vean. Esto sería el cráneo de perfil. Ahí estamos. El cráneo de perfil. Y acá en la base esta del cráneo, hay un orificio donde engancha ese músculo que viene acá hacia adelante, la garganta viene hacia atrás, y acá vienen los músculos que enganchan con la espalda. Por eso se llama esterno, que sería del esternón, cleido, de la clavícula, mastoideo porque enganchan en el mastoide. ¿Sí? Ahí vamos.